¿Qué es la disputa de fondo? El Ministerio de Cultura está dando que hablar, pero va a dar mucho más que hablar en el futuro para poder restablecer valores de solidaridad, de desarrollo humano. Y los MICA surgieron de alguna manera para eso, para apuntalar a ese sector que muchas veces por la mano invisible del mercado, porque la mano invisible del mercado lo que hace es concentrar, monopolizar y excluir. Y ahí, si no está el rol del Estado y la firme decisión del Gobierno Nacional, y hoy una Ministra como Teresa Porodi que dice, tenemos una sede administrativa pero 23, 100 o 200 sedes operativas. Muchas gracias y que disfruten de este MICA Producido. La identidad cultural nacional, la posibilidad de contar con una industria, hoy con un sector económico de la cultura que absorba y que inserte a los artistas, les permita circular, les permita sostenerse, permita al público acceder a todos esos bienes materiales y simbólicos, es fundamental para que la soberanía argentina se sostenga, porque se sostiene en lo que somos, se sostiene en nuestra manera de ser, en nuestro universo simbólico, en nuestra cosmovisión. Ir a cada región, encontrarse, generar un espacio de encuentro que es lo que debe hacer el Estado, generar espacios para la asociatividad y la misión que me encomendó la Ministra fue poder profundizar políticas como esta y que en el marco de otras políticas vinculadas a fortalecer el sector de la cultura, esto forme un sistema que dé realmente mucha más potencia. La patria profunda se construye definitivamente en la cultura, sale de ahí, es ahí, una nación es ahí y ese ahí es donde el pueblo elabora su manera de ser, su forma de decir de sí mismo, las herramientas que elige para identificarse, para mostrarse, para nombrarse a sí mismo nación, nación con una tremenda huella digital, nación argentina. Pero este modelo de gestión colectiva, esta mirada del país desde estas políticas de Estado, con un Estado comprometido, un Estado que nos representa a todos y se basa en la inclusión, la equidad, la diversidad, la libertad de expresión y la soberanía.